Oye, Adriana, ¿tú eres buena con los niños o no? A mí me encantan. ¿Te gustaría ser mamá pronto? Sí, claro, sí, sí, por supuesto. Sí, sí, tengo muchas ganas de tener un bebé. ¿Y hay galán por ahí? Sí, no, pues ya llevo... ¿Tienes muchos años? Ya llevo muchos años. ¿En serio? Es que ¿de dónde es él? Brasileño. ¡Ay, qué internacional! Oye, es que aquí somos seres chismosos, ¿pero a qué se dedica? Es que no sabemos por eso. ¿Te viste? Es modelo. ¡Ay! Oye, ¿y no se ponía celoso de los besotes con Gabriel? Este, pues más o menos. Pero le tiene miedo a Gabriel, aquel está grande, ¿eh? No, pero al final seguro entendió tu trabajo, obviamente, ¿verdad? ¿Quién tiene más músculos, tu novio o Gabriel? ¡Ay! Este... ¡Gabriel, guilio! ¡Se fue nerviosa, mi vida! Ya le da a ver, está sin problema. Te voy a salvar. Vamos a un mensaje. ¡Y regresamos! ¡Te vuelvo a salir!